Caliente Mambo Band DJ Sedan Olé, 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 alza, alza Sentadito en la escalera, en la escalera, en la escalera Esperando tu perdón Que nunca llega, que nunca llega Esperando tu perdón Que nunca llega, que nunca llega Que te quiero, que te quiero Entrañas mías más que a mi madre Que me muero, que me muero Y tú no quieres que yo te ampare Ay, mi rosario, cruz y martirio Cruz y martirio de mi calvario Ay, mi rosario, cruz y martirio Cruz y martirio de mi calvario La vida que me pidieras Yo te lo juro que te la daba Gitana, si me quisieras El mundo te lo compraba Quiereme a mí, a mí, a mí, a mí, a mi quitana Oye, more, 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 morena clara Mi rosario, mi rosario Si tú no quieres que yo me muera Quítame de este malsario que yo paso en la escalera Quítame de este malsario que yo paso en la escalera Que te quiero, que te quiero Ni extrañas mías más que a mi madre Que me muero, que me muero Si tú no quieres que yo te ampare Ay mi rosario, cruz y martirio Cruz y martirio de mi calvario Ay mi rosario, cruz y martirio Cruz y martirio de mi calvario La vida que me pidieras yo te lo juro que te la daba Gitana si me quisieras el mundo te lo compraba Quéreme a mí, a mí, a mí, a mi gitana Oye more, 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 morena clara Quéreme a mí, a mí, a mí, a mi gitana Oye more, 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 morena clara Quéreme a mí, a mí, a mí, a mí, a mi gitana Oye more, 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 morena clara Quéreme a mí, a mí, a mí, a mí, a mi gitana Oye more, 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 morena clara Arza, arza, olé, olé